Hola Tecnópolis Argentino, nuevamente estamos desde Londres y atención lo que les vamos a mostrar, en exclusiva, inédito, porque es muy difícil el acceso a este lugar que se llama OBS, ¿qué es OBS? Es la empresa que televisa para todo el mundo, no para millones, sino para billones de telespectadores de todos los canales que se te ocurran los Juegos Olímpicos desde hace ya largo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!